¡Adiós! ¡Adiós! Ahora, de los que están conectados ahora, vayan avisando a otros hermanos, a otras personas que al final de la administración vamos a presentar videos mucho, mucho, muy importantes. Bueno, vamos a iniciar entonces el estudio del libro de Devarim, bendito es el nombre de Yahweh. La parasha Devarim, así tal cual, Devarim, que quiere decir palabras, de haber, es hablar, pero si se conjuga, por así decirlo, Devarim, quiere decir palabras. Es la parasha número 44. Y son palabras de reproche, esto ya quedó filmado y grabado, amado Sajim, cuando ministré los cinco libros de Moshe de Corridito, por así decirlo. Esta parasha va de Deuteronomio 1.1 a Deuteronomio Odevarim 3.22. Y la Javtara es Isaías, Yeshayahu, capítulo 1, del verso 1 al verso 27. No sé si les dio tiempo a anotar todo. Amén. Ahora, quiero que veamos primero, antes de iniciar la parasha como tal, vamos al libro de números, vamos al libro de números. En el 36.13, es decir, en el anterior, digamos, verso, no sé si me di a entender, números 36, verso 13. Ahí, entonces, busca Deuteronomio, nada más el anterior Pazuc. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Yahweh por medio de Moshe a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Yardén, frente a Jericó. A ver todos, amén. Entonces, por así decirlo, hasta aquí, hasta números, acaba la Torá. Podrías decir, pero no, no, no acaba la Torá ahí. Bueno, en cuanto a los mandamientos básicos, lo demás, en cuanto Deuteronomio, de Barín, anótenlo, es, este libro es Repetición y Explicación de Moshe sobre la Torá. El libro de Barín es la Repetición y la Explicación de Moshe. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, fíjense muy bien algo muy importante. Es la Repetición y la Explicación de quién? De Moshe. Ahora, ya no está hablando a la anterior generación, está hablando a la nueva generación. Eso ya quedó filmado, pero anótenlo, por favor. Está hablando a la nueva generación, a los jóvenes les está hablando. Muchos ya habían muerto aquí. Aarón ya había muerto, Miriam ya había muerto, muchos rebeldes, prácticamente todos ya habían muerto. Mucha gente que a lo mejor fue cados y que ya debía de morir. Pero realmente, recuerden que fue un dictamen divino, para que se entienda. Todos aquellos que se le revelaron no entrarán a la tierra prometida. Bueno, ahora, vamos a leer, voy a leer el verso 1. ¿Tienen Deuteronomio, de Barín? Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel a este lado del Yardén, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hacerod, Dizajá. Once jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Entonces, tú puedes estudiar los audios del desierto para que entiendas este verso 2 nada más. Son aproximadamente 5, si no mal recuerdo, audios del desierto. Once jornadas. Les hubiera llevado 11 días llegar, pero estuvieron 40 largos años por la rebeldía. Recuerda, si la fe, ¿qué significa qué? Creer, confiar y obedecer. Si la fe es grande, el camino es corto. Pero les faltó fe. Les faltó qué? Que es igual a que les faltó obediencia. ¿Les faltó qué? Obediencia. Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh le había mandado acerca de ellos. Entonces, aquí no está hablando ya a esa generación, esa generación ya había pasado. Está hablando a la nueva generación. ¿Está hablando a quién? Vamos a Éxodo, atrásito, vamos a Éxodo 4, verso 10, 4, 10. Quiero hacer una aclaración. Si tú quieres aprender mucho, mucho de la Torah, ya están grabados, filmados en el canal de YouTube Shalom 132 y en audios están en la página GozoyPaz.mx los cinco libros de Moshe. Les explico. En la mayoría de sinagogas judío-ortodoxas, lo que se hace es un año se lee la primer parte de la Parashah y parte de la Japtará. El segundo año se lee la mitad de la Parashah, se estudia. Y el tercer año se estudia el final de esa Parashah. Si tú quieres aprender más Torah, ya está filmada. Porque cuando di por corrido, por así decirlo, sin ser irreverente, los cinco libros de Moshe, aunque no lo dividí en Parashot como tal, está la parte primera, la parte del medio y la parte última, por así decirlo, de cada Parashah. No sé si me doy a entender. ¿Sí? ¿De acuerdo? Éxodo 4, verso 10. Entonces dijo Moshe a Yahweh, Ay, Adón, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. A ver todos, Amén. Y todos en el mundo se le hagan, Ay, Adón, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de él. Ahora, vamos a Deuteronomio 1, 1. Y vamos a sacar una conclusión de Éxodo 4, 10, que tú ya lo tienes estudiado, a Deuteronomio de Barín 1, 1. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel, a este lado del Jordán, Yardén, en el desierto. Entonces, ¿qué significa? O sea, ¿por qué puse Éxodo 4, 10 y ahora Deuteronomio 1, 1? Pongan esto, Elohim lo formó. Elohim lo formó. Es decir, cambió la mentalidad de Moshe. Por eso es muy importante que de este Shabbat en 8, se conecten todos, todos, amados Sahin, Rohim, Sakenin, todos al tema de la mañana. Yo no se los voy a ministrar. Es un tema muy importante. Elohim lo formó. Ahora, pongan atención. Tú entraste a esta bella Kehila, porque digo bella, porque es Elohim. Si no, ya no existiera. Pero es Elohim, Yahweh. Aleluya. Entonces, tú llegaste a esta bella Kehila de Elohim, Yahweh, para formarte en la Torah. Tú te has formado. Tu manera de caminar, de vestir, de pensar, se cambió. Te formaste. Te ha formado el Eterno a través de su bendita Torah. Ahora, decíamos, no quiero entrar en eso en detalle, pero muchos dicen, bueno, que a Moshe se le quemó la lengua y que por eso no podía hablar, que era tartamudo. Quedémonos con que tal vez él no dominaba totalmente el hebreo. Quedémonos con eso. Aunque también es algo dudoso. Quedémonos en que más bien él estaba poniendo pretextos como hombre que era y que somos todos, tenemos a veces miedo de hacer ciertas cosas que el Eterno nos ordena. seamos honestos. Entonces, quedémonos con que él dijo, soy tardo de lengua, etcétera, no sé hablar. Pero de todas maneras, aquí encontramos la respuesta. No era tartamudo porque habló normal. Es decir, estas son las palabras que habló Moshe. ¿De acuerdo? Entonces, sí hablaba, hablaba perfectamente bien. Quédate con esa idea para el tema dentro de ocho días en Shabbat en la mañana. El Ojim lo formó, lo formó, lo formó. Es decir, lo cambió. La palabra discípulo que viene, o la palabra disciplina más bien, viene discípulo o viceversa, es formar a la gente, formar a la gente con una mentalidad lógico según la Torah acá. Ahora, aquí en esta parasha de Barín, Moshe está lanzando palabras de reproche. Anótenlo para los que no tenían ese tema así tal cual. Está dando palabras de reproche por la desobediencia de los hijos de Israel. Aquí se resume esto. Anótenlo porque así ya tienen en escrito lo que Moshe está diciendo al pueblo. Uno, está hablando Moshe sobre el pecado en el desierto. Dos, en esta parasha Moshe habla sobre la cólera divina en Moab. Y está hablando también frente al mar de los juncos, todo lo que sucedió frente al mar de los juncos. habla cuando menos de tres murmuraciones que hizo el pueblo. La murmuración en Parán, que en sí ya se considera una sola murmuración, pero murmuraron contra el maná, murmuraron contra el alimento, murmuraron contra la falta de agua. Es decir, que cuando una persona no tiene que hacer, lo he ministrado mente desocupada a taller de Hasatán y a su hombre se le reprende. Entonces, claro que tenían todo, no les faltaba nada, simplemente era estar molestando, como no tenían que hacer, molestando. Es como cuando alguien en una queguila no tiene nada que hacer, se dedica a hacer la shonjara. Tenemos que tener la mente ocupada en cosas totalmente santas. Aquí está recordando Moshe, el pecado del becerro de oro. Anótenlo, por favor. El pecado del becerro de oro. Aleluya. Leamos el verso 8, dice Deuteronoma, de Barín 8, 1, 8. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Yahweh juró a vuestros padres, Abraham y Zayacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. A ver todos, Amén. Mirad, a todos los que he entregado la tierra, y a Dios, que les daría la tierra de Dios y a Dios, los padres, Abraham y Zayacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de él. Entonces, decía yo que en sí Deuteronomio es una repetición. Las palabras de Moshe, pero son palabras de reproche, le está diciendo ¿por qué hicieron esto? Ustedes no lo vayan a hacer. No les está reprochando a los jóvenes, les está recordando el pecado que cometieron sus padres para que los jóvenes no lo volvieran a cometer. Anoten esa idea. Les está hablando a los jóvenes no como reproche ellos, qué culpa tendrían, ¿no? Está diciendo sus padres se comportaron así, ustedes no lo vayan a hacer. porque es la nueva generación. Cuarenta años habían pasado. Ahora, para que tú entiendas bien todo este contexto, vas a estudiar los cinco libros de Moshe en la página de internet o en el canal de YouTube Shalom 132. Están ahí bien ordenaditos todo lo que es Bereshit, Shemot, etcétera, Baikran, Levítico, Números, Bamitar y desde luego Debarín. Ahora, este libro Moshe lo escribió, lo dijo, pero también lo escribió 37 días antes de su fallecimiento. 37 días antes de que Moshe partiera empieza a recordarles todo esto a la nueva generación. 37 días tan solo 37 días antes de su fallecimiento Moshe comienza su repetición por así decirlo de la Torah. ¿Qué es en sí Deuteronomio? ¿Qué es en sí Debarín? Debarín, anótenlo, es un recuento de las leyes y los estatutos dados por parte de Yahweh. Es un recuento de las leyes y de los estatutos dados por el Eterno. Se mencionan las primeras guerras en esta parasha o en todo el libro más bien. Y en sí, bueno, hablando ayer sobre la guerra, la guerra no la quiere el Eterno pero ya expliqué algunas cosas ayer que el Eterno sabía que su pueblo iba a ser envidiado etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en esta parasha es cuando dice Moshe, Elohim se enojó conmigo por causa de ustedes. Anótenlo, eso es muy importante porque tanta presión hizo el pueblo sobre Moshe que Moshe en un momento dado de impaciencia, por qué no decirlo porque era humano, se desesperó, golpeó la roca y entonces se enojó el Eterno. Entonces, tú tienes que ayudar a tu líder, no fastidiarlo. Porque si se, es decir, para que siga fluyendo bendición, 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 tú tienes que apoyar a tu roe, a los ancianos, aquí y allá, allá y acá, tú tienes que orar por el siervo del Eterno para que siga teniendo pastos verdes, o sea, que el siervo se mantenga concentrado en lo que está, no en problemas tontos y estúpidos, perdóname la expresión, como el día de hoy ha sido un gran Shabbat y espero que así lo terminemos. Aleluya, aleluya, o sea, tienes que, tienes que orar por tu roe, abacado, síguelo bendiciendo, para que nos dé temas, yo me pongo a pensar, a ver, como humano, ¿de dónde saco tanta información? Porque sí, hay libros y todo eso, pero ¿de dónde tanto que los sueños, que los delirios, que esto y que eso y la gran cosa? No es uno nada, es porque el Eterno es bueno y nos toca por medio de su bendito abacado, que nos siga dando más, más, tú ora por tu roe allá y acá, bueno, ahora, vamos a, vamos a ir a esta cita en Éxodo, vamos allá, a Éxodo 20, verso 1, y entonces les está, digamos que Éxodo 21, sería como de Deuteronomio 1, 1, porque ahí empieza toda la recomendación del Eterno, aunque ya guardaban Torah, Adán guardaba Torah, Abraham, y Jacob guardaban Torah, Éxodo 20, ¿lo tienen? Y habló el ojín todas estas palabras diciendo, a ver todos, Amen, entonces, eso lo repite Moshe en Devarín 1, 1, y en todo Deuteronomio, ¿cuáles palabras? Los mandamientos, las leyes, los estatutos, los juquín, los mishpatín, todo eso ya está administrado. Ahora, vamos a Deuteronomio, a Devarín, vamos para allá, Amado Sajín, 28, 28, y llegaremos a ministrar esa parasha, pero en Deuteronomio, 28, verso 2, lo que quiere el Eterno es que seamos bendecidos, eso es lo único que le interesa al Eterno, que seamos bendecidos, tienen Deuteronomio, 28, verso 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Yahweh, tu el ojín, todos fuerte, con gozo, Amen. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, en la Shonjara, si oyeres la voz de Yahweh, generalmente, el chismoso, el que hace la Shonjara, es una persona, uno, amargada, porque es envidiosa, tiene rencor, tiene resentimiento, acaba guardando odio, y acaba loco, o loca, esquizofrénico, esquizofrénica, todas esas características, tiene alguien que hace la Shonjara, el que hace la Shonjara, es una persona, como yo lo había ministrado, hace dos o tres Shabbat, Shabbatot, acaba endeudado con medio mundo, es decir, estudiando todos los que han hecho la Shonjara, aquí y allá, todos, es gente mala, es gente perversa, es gente que tapa un hoyo, o destapa otro, y tapa con ese, se va así toda la vida, no hace nada, entonces, no sea que estés en la lista, si estás en la lista, hazte Shuvah, antes de que te alcance el pecado, y entonces, lógico, que el que hace la Shonjara, tiene envidia, del que está bendecido, ahora, hay que ver, porque tiene bendición, si tú tienes bendición, hay que, los que hacen la Shonjara, contra ti, o contra mí, se tendría que hacer un estudio, el por qué, tú estás bendecido, porque tú guardas los mandamientos, eso es todo, guardamos la Torah, y entonces tenemos bendición, y la gente mala y perversa, va a hacer la Shonjara, eso es lógico, pero recuerda, el que tiene la Shonjara, es envidioso, ya hemos estudiado mucho sobre eso, tiene odio, tiene rencor, tiene resentimiento, va a acabar, va a ganarse odiando después, y va a acabar, la persona loca, entonces, y vendrán sobre ti, todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Yahweh, tu Elohim, es decir, guardar los mandamientos, ahora vamos a Devarim, 33, Deuteronomio 33, verso 27, Deuteronomio 33, verso 27, Amen, el eterno Elohim, es tu refugio, y acá, abajo, los brazos eternos, Él echó delante de ti, al enemigo, y dijo, destruye, a ver todos, Amen, Ahora, vamos a mensar después, esta parasha, para que se le entienda bien, el contexto, pero no estoy sacando, el texto de contexto, para la redundancia, sino que, el eterno Elohim, es refugio, de todos los que guardan Torah, Él es nuestro refugio, y a pesar de lo que vamos a presentar, a continuación, después en los videos, falta todavía tiempo, no, no temas nada, Él es nuestro refugio, bendito es el Abacadosh, pero si tú estás del lado, de los pecadores, de los impíos, de los levantafalsos, de los difamadores, de la gente mala, y perversa, arrepiéntete, estás a tiempo todavía, arrepiéntete, ahora, hemos aprendido, que Yahshua, es la palabra, hecha carne, entonces, anótenlo, porque, tiene que ver, con esta parasha, y con toda la Torah, Yahshua, es la palabra, hecha carne, es así, no dice verbo, como ya lo vimos, sino dice palabra, la palabra, hecha carne, y entonces, yo le sugiero, estudiar, el audio, el primer audio, de Yohanan, ya está desde hace varios años, Yohanan 1, el capítulo 1, y recuerda, ciertas cosas, como cuando le habló a Natanael, te vi cuando estabas, debajo de la higuera, te, crees, porque te dije, te vi debajo, debajo de la higuera, más, más, esto es el principio, le debe entender, el eterno Yahshua, pero Yahshua, sabía, sabía lo que había, en el corazón, en el pensamiento de él, eso solamente, lo puede hacer el ojín, aleluya, porque estaba meditando, en Jacob, por eso le dijo, aquí un verdadero, de Israelita, en quien no hay engaño, y yo ministro ahí, que yo no estoy hablando, de, es decir, Jacob no le robó, la primogeritura a Esad, no, sino que si engañó, a su papá, poniéndose el pelaje, si se acuerdan, de esas ministraciones, hay una riqueza, es la Torah, bébete la página de internet, del canal de YouTube, Shalom 132, y después, el eterno Yahshua dice, ahora verás, que suben y bajan, Malajim, él es la escalera, que vio Jacob, en el sueño, si recuerdan, esas ministraciones, entonces, en lugar de estar pensando, teniendo tonteras, y viendo tonteras, en la televisión, ponte a escuchar los audios, es una riqueza, aleluya, pero háganlo, háganlo, tienen ahí el material, háganlo, es una riqueza, y entonces, como la, todos esos estudios, se dieron, pero como la gente, no estudia, llega, llega cualquier, patán, y dice, yo soy judío, y ese señor de barba, médico loco, eso es, es un loco, su nombre no es Yahweh, es Hashem, y hagan esto del otro, y después les da una pata, y los deja volando, porque no estudia la gente, todo está ya grabado, esos audios, están grabados, desde el, si no recuerdo, desde el 2010, Apocalipsis, está grabado, desde el 2008, ahí tienes el material, aprovechalo, ¿omén? ahora vamos a Hechos, capítulo 9, me gustaría repasar, Yohanan, otra vez con ustedes, bendito es el Abacadosh, es una riqueza tremenda, ¿cuántos, Pesaj, pasó Yahshua, aquí en la tierra? ¿cuántos? Tres, y está todo, explicadito, el por qué, bendito es el Abacadosh, yo le doy toda gabal, eterno, porque nos permitió, hacer todo ese trabajo, no para vanagloria, no, 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 es un, un deleite, hacer este trabajo, ahora, vamos a Hechos 9, verso 1, cuando tengan Hechos 9, verso 1, me dicen, Aleluya, Shaul, Shaul, Shaul respirando aún amenazas y muerte, contra los discípulos del Adón, vino al sumo Coen, y le pedió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres, de este camino los trajese presos a Yehushalay, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, de los Shamaelí, y cayendo en tierra, oyó, subraya, oyó, ¿sí? oyó una voz que le decía, Shaul, 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 ¿por qué me persigues? Entonces aquí empieza un diálogo, a ver, ¿por qué puse esta cita? Lo importante es, Shama, escucha a Israel, que escuchemos la voz del Abacadosh, dice, ¿por qué me persigues? Él dijo, subraya, él dijo, pero también subraya antes, le decía, es un diálogo, eso se repite hasta ahora, él es bueno, a ver, voy a volver a repetir, verso 4, cayendo en tierra, oyó, ¿subrayaste oyó? que le decía, ¿subrayaste decía? ¿por qué me persigues, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Él dijo, subraya, él dijo, ¿quién eres Adón? y le dijo, subraya, yo soy Yahshua, a quien tú persigues, y dura cosa te es dar, cosa es contra el aguijón, él temblando y temeroso, dijo, subraya, dijo, Adón, ¿qué quieres que yo haga? y el Adón le dijo, subraya, le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer, pero sigue, en el verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Adón dijo, en visión, aquí son los dones del Bajacodes, dijo, es decir, cuando alguien dice, el Eterno me habló en voz audible, no, él no habla en voz audible, nuestros oídos reventarían, ¿por qué? porque su voz es divina, aleluya, él es sabio, el Adón dijo en visión, Ananías, y respondió, eme aquí Adón, y el Adón le dijo, subraya, levántate y vea la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas, a uno llamado Shaul, de Tarso, porque aquí él ora, verso 13, entonces Ananías respondió, Adón, he oído, aquí ya no se está refiriendo, en cuanto que oyó la palabra del Eterno, está hablando del testimonio, de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus Kadoshin en Yehushalayim, y aún aquí tiene autoridad de los principales Juanín, para aprender a todos los que invocan tu nombre, el Adón le dijo, ahí sí, vuelve a subrayar otra vez más fuerte, le dijo, ve porque instrumento, escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de los goyim, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos, dijo, lanzó la palabra profética, ahora, ¿por qué aquí puse yo hechos? es que todo el tiempo es, dile, dijo, y el Adón me dijo, entonces, se convierte, anótalo en tus apuntes, en un diálogo, y eso es lo más hermoso que puede suceder, entre un padre y un hijo, el diálogo, la juventud está perdida, porque los papás están perdidos de igual, viendo pornografía en sus celulares, y tonteras del diablo, emborrachándose los domingos, hasta más no poder, y toda la semana, no dialogan con sus hijos, en el caso, aquí yo puse eso, porque es de Barín, de Barín, y habló, palabras, 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 entonces, de Barín, el libro de De Barín, sí, se concluyó, y ya, y lo concluyó, Josué, escribiendo, nunca se ha levantado un profeta, como este, ni se levantará, etcétera, por la unción que tuvo Moshe, dada por el Eterno, pero el libro de De Barín, como el libro de los hechos, esos, podríamos decir, que se siguen escribiendo, es una locura, permíteme decir esto, es decir, que los hechos, siguen, los hechos siguen, ahora tú estás actuando, tú estás actuando, y en el caso de De Barín, el Eterno sigue hablando con su pueblo, te sigue recordando, que estás haciendo mal las cosas, y que tienes que enderezar el camino, o, si eres cajados, te sigue, exhortando, pero más bien, causa una edificación, y te sigue animando el Eterno, a seguir adelante, que perseveres hasta el fin, aleluya, entonces, en esta quejila, se ha dado palabra de Yahshua, ahora la pregunta, porque por eso decía yo, bendito es el Abacadosh, cuántos videos, cuántos audios, cuánta información, para que acabó del Eterno, lo digo, el Eterno conoce mi corazón, que no es orgullo, no, el Eterno conoce mi corazón, ahora, tanta palabra, que se ha dado de Yahshua, ahora, una pregunta, y no contestes, la has llevado por obra, porque eso decimos, antes de cada Shabbat, y al final de cada Shabbat, y la respuesta es, vemos lastimosamente, que mucha gente, no hizo caso a ese mensaje, escucharon la palabra, pero entró por un oído, salió por el otro, no se ha, no se ha hecho, viva la palabra en ellos, ahora, anoten esto, amados Sahim, vamos, anoten esta cita, a Éxodo 20, Éxodo 20, Shemot 20, verso 21, Éxodo 20, verso 21, bendito es el abacados, 20, 21 lo tienen, ok, dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos, es una lástima eso, ellos no quisieron oír la palabra directa de Yahweh, entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moshe se acercó a la oscuridad, en la cual estaba el Ojim, a ver todos, amén, y Moshe se acercó a la oscuridad, en la cual estaba el Ojim, ahora, de Hechos 9, recuerden, se vuelve un diálogo, y entonces, si uno empieza, yo te voy a decir, por qué venía hace rato agitado en la mañana, porque en dos días, se ha estado orando, clamando, gimiendo, de día y de noche, y entonces el Eterno nos empieza a hablar, empieza a decir varias cosas, pero uno se agita, uno no aguanta eso, es un decir, no me considero el profeta Daniel, no, pero cómo acababa Daniel, después recibir revelación, entonces cada uno de nosotros, el Eterno te habla, y por eso muchas veces, te sientes así, porque él habla, con sus hijos obedientes, él va a hablar, para darles información, él nos da información, él nos bendice, etcétera, etcétera, y tenemos que ser humildes, hay actualmente una enfermedad, se llama apostolitis, apostolitis, anótenlo, todos se creen apóstoles, apostolitis, es chiste, pero anótalo, todos se creen apóstoles, el Eterno les habla a todos, está un pecador perdido, apenas unos aquí, me mostraron un video, y es una tristeza, porque está, yo no me puedo sentar aquí así, pues sería irreverente, pero está, uno que se dice apóstol, sentado, en una, en una banca, cruzando la pierna, es un incircunciso, guardador del domingo, dice, Dios me dijo esto, y yo dije, ¿qué es eso? ¿cómo? ¿qué es eso? vergüenza le debería de dar, no es así, pero ¿qué Dios le habló? Entonces, tú no te imaginas así, a Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, el mismo rey David, tú no te imaginas eso, tú no te imaginas a alguien que se diga apóstolo, profeta, que realmente lo sea, pero esa enfermedad ahorita, es de delirio, y entonces escuchen el tema de delirios, yo menciono ahí un delirio, delirio mesiánico, y delirio profético, entonces yo no tengo ni delirio profético, ni delirio mesiánico, yo le digo al Eterno, yo no quiero tener ni delirio profético, ni delirio mesiánico, si tú me quieres usar abacados hasta el final, para que yo esté pendiente del rebaño de gozo y paz, omen, pero si tú me quieres remover, o llamar antes a tu presencia, omen, yo no tengo ningún delirio mesiánico, ningún delirio profético, entonces, ya he platicado muchas veces con ustedes, que mucha gente llega y dice, yo soy apóstol, yo soy profeta, eso tú ya se lo sabes, entonces, la enfermedad del apostolitis, está dando, y ahorita lo vas a ver, es algo increíble, todos piensan que hablan con el Eterno, pero su vida deja mucho que desear, a ver, en Hechos 20, 21, volviendo a la administración, entonces el pueblo estuvo a lo lejos, lástima, fue una lástima, verso 22, y Yahweh dijo a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, o sea, palabras, de Barín, de Barín, vosotros habéis visto que he hablado desde los Shamaín con vosotros, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis, y ya ministré sobre eso, que no nada más se refiere a las imágenes de X dioses, sino inclusive la misma imagen, o supuestamente la imagen de Yahshua, del Elohim, todopoderoso, ¿de acuerdo? Entonces siguen las administraciones, a ver, pero ¿por qué quise poner aquí el verso 21? Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, tú no debes estar a lo lejos, tú debes estar en primera fila, escuchando la voz del Elohim, pero llevándola por obra, ¿de acuerdo? Muchas veces tú le puedes decir a otro, tú ora por mí, porque yo siento que tú estás más cerca de Dios, o del Elohim que yo, no, eso no debe de ser, tienes que estar a la par, la unción, los talentos, los dones del Bajacodí son diferentes, pero tú tienes que estar en primera línea, ¿omén? Ahora, anoten esto que les voy a dictar, Moshe, Moshe les aseguró a los Bnei Israel, Moshe les aseguró a los Bnei Israel, que este despliegue, porque fue un despliegue, de poder y santidad, de poder y que ducha, de Elohim, era probarlos, y ver su reacción. Si lo anotaron, tal cual, a ver, díganme, ¿qué escribieron? ¿omén? Moshe les aseguró. Y ver qué reacción tenían, porque dice, mira, del 18, todo el pueblo observaba el estruendo, y los relámpagos, y el sonido de Shofar, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo, todos temblaron, y se pusieron de lejos, y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros, nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros, para que no muramos. No, el Eterno no los iba a matar, el Eterno los amaba, hombre, pero eran sus propios pecados, la conciencia, acusa, o defiende, cómo está una persona. Y Moshe respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros, ahí está, vino Elohim, subraya, probaros. Entonces, el Eterno va a querer hablar contigo, por eso puse el ejemplo de hechos, y va a ver si tú, recibes bien o no, su mensaje. Y Moshe respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros, vino Elohim, y para que su temor, el temor, esté delante de vosotros, para que no pequéis. Aleluya. Pero el pueblo pecó horriblemente, y hasta la fecha. Ahora, ¿para qué es el temor del Elohim? Vamos a aprender esto en esta parasha. El temor, anóntenlo, amados, el temor hacia el Eterno, detiene la desobediencia. Eso es lo que hace el temor, en una persona cuerda, en una persona que tiene sus cinco sentidos. El temor hacia Él, o hacia el Eterno, hace que se detenga la desobediencia. Pero cuando la gente ya no tiene la conciencia cauterizada, va a seguir pecando, 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 hasta que se reprueba totalmente. Entonces, aquí vamos a anotar esto, anoten esto en sus apuntes. Trágicamente, porque es una tragedia que alguien peque, es una tragedia, trágicamente Israel pecó, porque perdió el temor a Elohim. Por eso murmuraban contra Yahweh y contra Moshe. Cuando una persona no tiene vergüenza ya de nada, del pecado, de deberle a uno, de deberle a otro, hacer tracalerías y mentira inmedia, es porque no tiene nada de temor del Eterno. Porque el temor para eso es, amados, para probar al pueblo, aquí lo acabamos de leer en Shemot, para probar al pueblo, y si nosotros tememos, somos obedientes. Por eso el Eterno a veces actúa de una forma, porque no dejamos otra, no le dejamos otra a la vaca dos. Ahora vamos al capítulo 32 de Shemot, de Néxodo, amados, ¿sajim? ¿Sí? Y entonces ahí vemos el pecado del becerro de oro, del cual ya no voy a ministrar, tú ya te lo sabes. Fue una orgía esto, no fue tanto nada más. Es que lógico que hay en las cantinas, en los prostíbulos, etcétera. Aquí realmente adoraron a Hasatán, así, tal cual. Anótalo. No, es que muchos piensan que el becerro de oro, y que pues no fue un pecado muy grave, no. Y que danzaron ahí las mujeres, etcétera. No, fue una orgía satánica eso. Si no lo habías visto así, ahora lo vas a entender, amado Ag, que fue una orgía satánica. Por eso el Eterno tuvo que hacer lo que hizo, pues, que desenvainaran su espada de los levitas y mataran a tres mil. Bueno, eso sucederá mientras el tiempo vaya pasando y la gente no se consagre. La gente va muriendo en lo espiritual, va muriendo en lo espiritual. ¿De acuerdo? Es decir que esto, ahí van a escuchar un audio que se titula La historia se repite, y es que la historia se está repitiendo. Se vuelve a repetir, no hay temor del Eterno, por eso se lanzan difamaciones, la shonjara unos contra otros, porque no hay temor. Si de veras tememos al Eterno, nos callamos, bendecimos, abrimos nuestra boca para bendecir nada más, etcétera, etcétera, etcétera. Temamos, amados, temamos porque las cosas no van bien e irán bien a partir de ya. Ahora, vamos a la parasha otra vez, vamos a Devarín, amados Sahín, vamos para allá. Y entonces, aquí en Deuteronomio, esto ya está ministrado, por ejemplo, Deuteronomio 1, Devarín 1, verso 17, es un repaso de los estatutos y de las leyes, ¿de acuerdo? Si tienen Devarín 1, 17, no hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande, oiréis, no tendréis temor, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Elohim y a causa que os fuera difícil, lo traeréis a mí y yo lo oiré. Nada más repitan, no hagáis distinción de persona en el juicio. Amén. No hagáis distinción de persona en el juicio. Bueno, ahora, esto ya lo ministramos. Que no porque una persona tenga dinero, no tenga dinero, etcétera, se va la balanza hacia cierto lado, no, eso ya está ministrado. Ahora, en el verso 22, Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, Enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino porque por donde hemos, perdón, de subir y de la ciudad es a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien y tomé doce varones entre vosotros, un varón por cada tribu, porque estuvieron insistiendo, ¿recuerdas? Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país, eso ya está ministrado, y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Yahweh, nuestro Elohim, nos da. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Yahweh, vuestro Elohim. y murmurasteis, ahí está, entonces la murmuración, anoten, o subrayelo más bien, y murmuración, y murmuración, y murmuración, todo el tiempo aquí es recordar la murmuración. Ahora, están aquí, digamos, en el verso 22 dice al final, y también vimos ahí a los hijos de Anak, entonces están dos audios grabados sobre los gigantes, vean esos, escuchen esos audios sobre los gigantes, están en la página gozoypaz.mx, entonces tendrás más información. Aleluya, sí, amén, bueno, ahora, aquí se repite, en el capítulo 2 se repite, dice, en el verso 11, por gigantes eran ellos tenidos, también como los hijos de Anak, y los moabitas los llamaban emitas, y todo eso está administrado en los audios de los gigantes, ¿de acuerdo? Sí, en el verso 20 del capítulo 2 de Barín, por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitos llamaban somzomeos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anak. Entonces, para que tú le entiendas a todo esto, ya están grabados los dos audios de los gigantes, desde hace ya tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, Deuteronomio 2, 7, pues Yahweh tu Elohim te ha bendecido en toda obra de tus manos, ¿lo tienen? Él sabe que andas por este gran desierto, estos 40 años, Yahweh tu Elohim ha estado contigo, y nada te ha faltado, subrayen eso hermanos, aquí, y nada te ha faltado, ¿y nada qué? Nada, no te ha faltado nada, no te ha faltado nada, bendito es el Abacadosh. Ahora, desgraciadamente el pueblo siempre se va a crejar y entonces la japtará, vamos para allá a Isaías, bendito es el Abacadosh, te vuelvo a repetir, si tú quieres ver la parte primaria, media, y la última de esta parasha, todo ya está filmado y grabado, lo estoy haciendo así para que llevemos un orden nada más, todo ya está administrado. Entonces la japtará es Isaías 1, del verso 1, y de hecho es hasta el 27, ¿Tienen Isaías? Vamos para allá. Visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá y Yehushalay en días de Husías, Otam, Acás y Ezequías, rey de Judá. ¿Y quieres ver los reyes de Judá y de Israel? También hay un audio sobre eso, bendito es el Abacadosh. Oíd cielos y escucha tu tierra, los dos testigos, independientemente de que vengan Moshe y Elías. Por eso va a haber tierra nueva y cielos nuevos porque no puede seguir este mismo cielo y esta misma tierra porque seguirían acusando a Israel porque el pecado hasta que venga Yahshua se acabará. Y hasta después del milenio, dice, oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Yahweh, críe hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, sus rayas se rebelaron, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento o gente pecadora. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yahweh, provocaron a ir a Alcadosh de Israel, se volvieron atrás. No provoquemos ni tú ni yo al eterno con todo lo que vamos a mostrar. Es un mundo de locos ya, gays, etcétera, están multando a la gente, salen más artículos de periódicos serios donde están multando a la gente si no, si una pareja lesbiana o gay llega a una panadería, creo, eso ya lo ministré, y si se les niegan a hacer sus pasteles para sus bodas, los demandan y ganan la demanda, los gays, es increíble eso. Verso 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Tú quieres ser castigado o bendecido? Pregúntate, ¿todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, ahora este mundo está peor todavía. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, recuerda, de Euteronomio 28, 28, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite, vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad es puesta a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Etción como enramada en Viña y como cabaña en Melonar como ciudad asolada. Si Yahweh de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra, pero él tiene un remanente, él tiene un remanente. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Yahweh, escuchad la Torah de vuestro elogino pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve dice Yahweh la multitud de estos sacrificios? Le está diciendo Gomorra, imagínate, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Entonces, como Isaías habló así de parte del Eterno, agarraron un tronco, dice la tradición, le sacaron toda la menada de adentro, lo metieron adentro a Isaías y los arrucharon por la mitad. Por eso, Yahshua dijo, Yerushalayim, Yerushalayim, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Siempre va a ser así, eso fue una calamidad. Ahora, bendito es el Abacadosh. 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para aullar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Se está refiriendo Rascodis y Shabbat, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. No queremos oír esto del Eterno próximamente que vienen las fiestas. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando estendáis vuestras manos yo esconderé de vosotros mis ojos y entonces analizaremos los salmos graduales. Cada vez que hay un temblor y pronto lo sabrá, alzamos los ojos al cielo. Es lo primero que hacemos pidiendo esta ayuda. ¿Es así? ¿Te falta salud o nos ha faltado salud o a los que les ha faltado trabajo y dinero, etcétera? Levanta los ojos al cielo. ¿Cómo nos contestaría al Eterno? ¿Cómo? Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, el catorce me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. A ver, todos el catorce, amados, homen. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y entonces imagínense cuando extendéis vuestras manos, porque hacemos esto, a ver, véanme tantito, Abba, por favor, ayúdame, extendemos nuestras manos y miramos al cielo, lo veremos en los cantos graduales, los salmos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. No, Abba, mejor nos arrepentimos todos, ¿no? Aleluya, tú has de shuvá, así mismo cuando multipliquéis la oración, yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos. Lavados y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejar de hacerlo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, eso ya lo he ministrado, hacer justicia al huérfano, amparada a la viuda, venid luego, pero primero hay que hacer todo esto antes, ya lo hemos ministrado, hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparada a la viuda, y luego entonces ya, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres comeréis el bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Ahora pongan atención, va a venir guerra de todas maneras, aunque muchos no lo crean, y en Zacarías está profetizado que dos terceras partes de la casa de Judá serán raídas de la tierra. Eso nos tiene que tener a nosotros con un dolor en el alma estar orando por la casa de Judá y la casa de Israel, pero en este caso por la casa de Judá. Nuestro buen Aj, no voy a mencionar su nombre, que tenemos de visita, digo de visita porque él, aunque es miembro de esta congregación, va a vivir en otra parte del país. Él me dijo que muchos jóvenes Yehudim sí creyeron sí creyeron en la carta que Yahshua es el Mashiach. Entonces, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando porque dos terceras partes, dice Zacarías, va a ser raída de la tierra en la tribulación y en la ira y ya viene eso. La gran comunidad que vive en New York donde me dice que muchos de Nueva York están bajando, miles, son 500 mil Yehudim. En todo el mundo se ha calculado, porque ellos llevan bien su censo, son aproximadamente 14 millones de casa de Judá, aunque ese censo está un poquito, hay mucha casa de Judá que no guarda Torá, etcétera, y que se ha apartado, ya no pertenece a ninguna comunidad, pero aproximadamente son 14 millones ¿cuántos millones van a perecer próximamente? No lo deseamos, lo dice la Tanaj, nos tiene que doler eso, las mujeres van a ser violadas, etcétera, etcétera, los niños, eso es tan Zacarías, hay que leer la Tanaj y ponernos las pilas, perdónenme la expresión, dice aquí, 20, si no quisierais y fuerais rebeldes seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh me lo ha dicho, ¿qué es espada si no guerra? Y hubo varias guerras, viene otra, ¿cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas, ¿y cómo está ahora Israel y el mundo entero? Sus fiestas gay, ¿no? Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, pervadecadores, compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda, por tanto, dice el Adón, Yahweh de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel, Sion será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia, hasta ahí acaba la Javtará, entonces hay la esperanza de que todo va a ser restituido pero hasta que venga Yahshua, ahora, ya está por sacar la vaca roja, para nosotros, mira, desde el punto de vista de nosotros que somos mesiánicos, lo de la vaca roja para nosotros es una abominación porque Yahshua ya pagó el precio, aleluya, entonces es el problema que la gente no sabe bien sobre las ofrendas, los holocaustos, no sabe nada y no estudian, nada más hablan a lo menso, perdóname la expresión, entonces no sabían, no saben ni para qué sirvió el sacrificio de la vaca roja, ya lo hemos ministrado, las cenizas para qué servían y demás y entonces muchos como mesiánicos hasta aplauden de que ya va a haber la vaca roja porque como no saben si están aplaudiendo porque ya va a haber templo y ya viene Mashiach, qué bueno, pero como no saben muchas cosas ya va a haber vaca roja, vaca roja es una abominación porque Yahshua ya vino y viene por segunda vez, de acuerdo, entonces hay que saber para qué sirve, por eso hay que estudiar mucha Torah, mucha Torah, entonces esta parasha debarín, o sea, en sí la parasha se llama debarín, las palabras, las palabras, pero en sí es todo el libro, se cita esto, anótenlo, dijo, y ya lo vimos en Hechos 9, por eso quise poner ese ejemplo, dijo, es hablar, daver, davar es palabra, daver, hablar, diálogo, anótenlo, y entonces el Raja Kodes, al darnos los dones y tú vas a escuchar el audio de los dones del Raja Kodes, entenderás, amado, que Él nos, Él nos habla, Él nos habla, ahora, vamos a Mateo capítulo 24, aleluya, entonces todos, kadoshin, amén, sí, el que cause problemas para afuera, no queremos problemas con el avacado, los queremos mantener el rebaño sano, el que cause problemas, chismes, divisiones, para afuera, de inmediato, rápido, porque generalmente el que causa problemas ya los causó antes, estuvo en una, dos o hasta tres disciplinas, entonces, no es que estemos violando la Torah, el que cause algún problema para afuera, de inmediato, para afuera, para afuera, y que vengan y vendrán, así va a ser, más almas y las seguiremos ministrando, si el Eterno presta vida, bendito es el avacado, ¿tienen Mateo 24? Bueno, dice Mateo 24, pongan mucha atención amados, pongan mucha atención, cuando Yahshua salió del templo, Benjamín Tashi se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo, porque eran varios edificios, recuerden que Herodes había empleado mucho el templo, respondiendo él, les dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada, y estando él sentado en el monte de los olivos, a ver, ahora véanme tantito, la especie de caja de zapatos, como se le explica allá a uno, donde está la, la, digamos, donde estaba el templo, que ahorita está la mezquita esa, aquí está, digamos, las murallas, y entonces está el valle de Cedrón, y luego, luego está el monte de los olivos, así que uno se pone en el monte de los olivos, ve uno toda esa hermosura, menos las mezquitas, todo lo que corresponde al, a, a, a donde va a estar el templo, donde estuvo el templo, entonces, es cerquitita, es cerquitita, es cerquitita, y él estando, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo, no dice del fin del mundo, respondiendo, Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe, entonces, para empezar, que nadie nos engañe, mejor estudiamos Torah, ¿sí? Y luego, fíjate cómo empieza en el cinco, un punto importante, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos se engañarán, a ver todos el cinco, omen. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, todos los que nos irán, y a muchos se engañarán. Ahora, los ajín que están en Nueva York, y este buena que acaba de llegar de allá, me decía, Roy, así lo dijo él, porque está hablando de una manera correcta, allá los Ken Frays no tienen misericordia, porque la palabra Rahamín no cabe, Rahamín viene del eterno, no tiene misericordia, es todo un bombardeo de toxinas, es decir que, es, si no ponemos, si no tenemos juicio, como las personas, y si nos vamos y no pasa nada, por favor, hombre, hay que estudiarla, Tanaj, a ver, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras, ya están las guerras, y rumores de guerras, eso ya está, y hay rumor, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿por qué? Porque esta guerra la tiene que parar el Antimashiach, y luego va a ser una guerra mundial, porque lo dice Yahshua, lo está diciendo Yahshua, entonces, para los que decían, ¿de dónde sacó el Rue Palacio que va a haber una tercera guerra mundial? Acá, de las palabras de Yahshua, lean la Tanaj, por favor, porque se levantará nación contra nación, eso no es una guerra mundial, ¿no se oye? Y es la tercera, ya pasó la primera, la segunda, viene la tercera, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, lógico, consecuencia de la guerra, eso ya lo hemos ministrado, y hambres, lógico, consecuencia de la guerra, el Eterno Yahshua, bendito es su nombre, y terremotos en diferentes lugares, si el arma HAARP los provoca, es porque el Eterno lo permite, si un misil provoca un terremoto, es porque el Eterno lo está permitiendo, pero de que habrá terremotos, habrá terremotos, sea de una manera, porque las placas tectónicas se muevan por acomodamiento, etcétera, pero es por juicio del OJIM, si es por el arma HAARP, es Yahweh, si es un misil, es porque el Eterno lo está permitiendo, aleluya, sí, ahora, repito, 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach y a muchos se engañarán, y hoy eres de guerras, ya está, y rumores de guerras, ya está, mirá que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, y dijo el Rey David, la suma de tu palabra es la verdad, y ya estudiamos Joel, columnas de humo y la luna de sangre, el sol de silicio, etcétera, todo está, aleluya, porque se levantará nación contra nación, tercera guerra mundial, por lógica, hermanos, y reino contra reino, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, los dolores de parto de Mashiach, y entonces, el Eterno aquí está usando una alegoría de lo que sucedió después en ese tiempo, y de lo que va a venir ahora, y entonces se entregarán a tribulación y os matarán, los campos FEMA ya están funcionando, ya lo ministré, es decir, que en las noticias, cantidad de niños en Estados Unidos, y los papás, ¿dónde están de tantos niños? No sabemos, pasaron los niños solos, niños de dos, tres, cuatro años pasando el río Bravo, ¿solos? ¿dónde están los papás? Están muertos, infórmate, 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 entonces os entregará la tribulación y los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, habrá y siempre va a haber traidores, si hubo en 12.1 Judas, en varios, va a haber varios traidores, Yahshua, Hamashiach, les reprenda, Aleluya, tú que estés del lado de los kadoshim, no de los traidores, Amen, ahora, lo que yo decía de los, del apostolitis, es decir, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, eso ya está, el Señor me habló, por eso dije del diálogo, tiene que ser con una persona kadosh y tiene que ser con una finalidad que la gente haga teshuva y guarde Torá, no el domingo incircunciso, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, una pregunta, amados, ¿se ha multiplicado la maldad? bastantísimo, en todo el mundo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, tú no te tienes que enfriar, tú tienes que seguir más calientito que nunca, a los tibios los vomita Yahshua, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, a ver todos, el 13, Amen, y será predicado esta besorá del reino del maljud en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, ahora, fíjense muy bien, todo lleva un orden perfecto, Yahshua es perfecto, no le habíamos entendido antes, y será predicado esta besorá, su Torá, su Torá, porque él es la palabra viviente, la Torá viviente, él es la palabra encarnada, de Barín, aleluya, palabras, y será predicado la besorá del reino del maljud en todo el mundo y ahora mismo hay clases de Torá, no nada más de parte de nosotros, yo lo he dicho, no somos los únicos ni los mejores, hay clases de hebreo por todos lados en internet, como nunca, como nunca, como nunca, tal vez mucha gente lo haga por presunción, o por, dijo Shaul, muchos predican el evangelio así la besorá por envidia, pero que lo hagan ya, de todas maneras están anunciando al rey y el eterno tratará con cada quien, Adón, hemos encontrado algunos que expulsan demonios en tu nombre, déjenlos, o dijo, vayan y destruyanlos, no dijo eso, fíjense muy bien, y luego dice el 15, por tanto, cuando veáis en el lugar Kadosh, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y empezará la persecución, si estamos bien en las cuentas y por todo lo que hemos estudiado de las señales en el cielo, entonces la abominación será puesta en Yonterúa, más o menos, no, damos una fecha, dos mil dieciséis, y entonces se pone la señal y empieza la persecución, ¿en qué me baso? Apocalipsis 12, nada más anoten la cita, y la mujer huyó, porque se vio la señal, eso va a ser en Yonterúa dos mil dieciséis, eso no hay duda, y empezará la persecución como nunca antes, tiene que ya estar la bestia, de hecho ya está operando, ya su jamesía le reprenda, ¿cómo vamos a estar haciendo la shonjará chismes y tonterías, todos doblando rodillas, aleluya, bendiciéndonos unos a otros, amén, entonces los que estén en Judea 16, huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su talit, mas hay de las que estén en cintas, en cintas, ¿sí? y de las que crían en aquellos días, orad pues, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y luego sigue el Eterno, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, y ya lo expliqué, los días acortados es antes, antes, es decir, el Eterno viene en Yom Kippur, antes, hacia Yom Teruah, hacia Yom Teruah, él recorta, por así decirlo, los días, porque si no, eso ya es la ira, no es la tribulación, eso ya es la ira, y entonces el Eterno rescata a su pueblo, Natsal, después de la tribulación, ¿sí se entendió? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ahora, una pregunta y solamente, a ver, trate de contestar alguno, ¿cuántos días son acortados? Diez días, ¿y qué significa el Diez? Lo buscas y ya lo ministré, plenitud, perfección, ¿de acuerdo? Estarán los Kadoshim ya listos, si el Eterno lo permite, que llegue yo hasta allá, aleluya, y entonces veremos a Mashiach viniendo en las nubes, pero es la nube de la Shejinah, bendito es Yashua, bendito es Yashua, a Mashiach, ¡Aleluya! ¡Kadosh Bahu! ¡Bendito es Él! Por favor, amados, todo esto de Mateo y también está en Lucas 21, anoten la cita, Lucas 21, verso 8, Amén, ahora, todavía no termino, quiero que, quiero que entiendan que Mateo 24 es una cronología perfecta, todo esto lo estamos viendo ya, todo esto, y vendrá la abominación desoladora, bendito es el Abacadus, entonces, si a alguien no le ha quedado claro, Mateo 24, del verso 4 al verso 14, pues, vuelve a empezar desde el principio, si tú no crees que va a venir guerra, que va a venir destrucción, etcétera, 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 es porque realmente hay un problema grave en ti, no has estudiado bien o no tienes el Ruaj HaKodis para entender, recuerden que es morir a los pecados, Pesaj, vivir como Pan Matzo, sin hipocresía, uno que hace la Shonjara es un hipócrita, hombre, que va a entender de todo esto, no entiende nada, no tiene temor de Elohim, Bikurim o Bikurim, los primeros frutos ¿de qué? de arrepentimiento, entonces la persona ya está lista para recibir el Ruaj HaKodis y el Ruaj HaKodis nos ayuda a entender la Torah y la Torah es desde Bereshiv hasta Apocalipsis, aunque se llama Tanaj, son los cinco libros de Moshe, sí, pero todo está decodificado desde Bereshiv, todo, todo, del principio al fin, la restauración de las dos casas de Israel, es decir, la unión de las dos casas de Israel está en Bereshiv, ¿no se encontró primero Judá con Yosef? ¿no oigo? ¿sí? ¿quién dio el primer paso? todo eso ya lo vimos amados HaKodis, bendito es el Abakadus. Amén. Amén. Amén.